Vete o me voy, vete o me voy, vete o me voy Ya, 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 ya me di cuenta Que, 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 que tú no sabes Amar como lo piden mi tristeza Amarte es fomentar mis soledades Ya, 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 ya me di cuenta Que, 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 que tú no sabes Lo que es fidelidad, total entrega Amar sin condición, sin falsedades No me des mentiras, no me des explicación Sé bien lo que quiero y esta es mi decisión Vete o me voy 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 Ya, 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 ya me di cuenta Que, 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 que tú no sabes Lo que es fidelidad, total entrega Amarte es fomentar tus vanidades No me des mentiras, no me des explicación No me des explicación Sé bien lo que quiero y esta es mi decisión Vete o me voy 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 Si tu corazón no es mío, no hay derecho ni razón ¿Para qué forjar un sueño si estás solo alimentado de ilusión? No he venido a reprocharte, es más, quiero recordarte Que en mi alma no hay rencor Y voy a ser feliz con o sin tu amor Voy a ser feliz con o sin tu amor Voy a ser feliz contigo sin ti Y eres un río tanto y decidí Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar pero aprendí Yo lo sé Yo lo sé que al despedirme Otra vez has de decirme a dónde vas Quédate amor No me juzgues, no me celes Voy en busca de las mieles, de otra flor Pero no, no quiero herirte Es más, voy a repetirte Es más, voy a repetirte que en mi alma no hay rencor Y voy a repetirte que en mi alma no hay rencor Y voy a ser feliz con o sin tu amor Voy a ser feliz con o sin tu amor Voy a ser feliz contigo sin ti Y he sufrido tanto y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar pero aprendí Me catedrales, me catedrales, de otra flor Com Give me Hoffa No sabía olvidar pero aprendí Lo sé feliz contigo sin ti